Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y hoy les presento un tema muy interesante y muy importante que está a punto de implementarse en el municipio de León, que es el proyecto de la bici pública, un tipo de movilidad sustentable que permitirá a las personas transitar por una buena parte de la zona centro y los alrededores de la ciudad a través de una bicicleta que puede ser utilizada y dejada en algunos paraderos. Ustedes seguramente ya han visto las modificaciones que se están haciendo para dejar las estaciones donde estarán las bicicletas, algunos cruces que se están habilitando para darle preferencia a los peatones. Y para platicar un poco más de este tema, tengo aquí conmigo a Adrián Chavarría, quien es el jefe de movilidad no motorizada de la dirección de movilidad de León. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, muchas gracias por habernos invitado. No, gracias a ustedes. Oye, pues es un tema muy importante que está generando. Yo creo que muchos leoneses tenemos dudas sobre cómo va a funcionar, sobre por dónde va a pasar. Hemos visto ya parte de la infraestructura y de las cosas que están haciendo, de los cambios, las líneas pintadas en algunas de las avenidas principales. Pero cuéntanos un poco cómo va a estar funcionando el proyecto de la bici pública. Bueno, en específico la intervención de infraestructura ha sido planificada por no solo la Dirección General de Movilidad, sino han estado inmiscuidos sin plan, obra pública, tránsito. Y obedece a manuales internacionales y buenas prácticas que se han ya probado en Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro, Toluca, Puebla, que ya han implementado un sistema de bicicleta entre pública y compartida. Entonces nosotros solo estamos aplicando algo que ya existe en otras ciudades y lo adaptamos al contexto leonés. La infraestructura como tal pretende conferir la prioridad a los ciclistas, pero a través del control de la velocidad. Es decir, nosotros hasta donde sabemos, y está probado internacionalmente al reducir las velocidades en las vías secundarias, reducimos drásticamente la probabilidad de que haya algún accidente fatal. Es decir, nosotros hemos enfocado nuestra estrategia en darle seguridad a los ciclistas para que tengan la confianza de que pueden salir a circular en su bicicleta de forma segura y los incentiven. Es muy sencillo, la gente no se sube a la bicicleta y no la utiliza como modo de transporte con exhortos. Necesitamos dar ese paso para que la infraestructura genere las condiciones para que se sientan seguros y respaldados. Entonces por eso vemos tantos triángulos prioridad, que es algo que marca la ley. General de movilidad en su artículo 6, la pirámide invertida dice que hay que dar prioridad en el espacio público a peatones y ciclistas. Entonces nosotros solo estamos interviniendo vías secundarias. Hemos agregado nueva señalización horizontal y vertical, algo que no habían visto antes. Y unos reductores especiales, que es una innovación de parte del municipio, que tienen un espacio en el centro para que las bicicletas puedan circular a una velocidad constante y los vehículos se vean conducidos a que o rebasen de forma segura al ciclista o rebasen por el carril izquierdo o reduzcan la velocidad. Con eso nosotros garantizamos que nuestros usuarios del sistema van a estar cómodos, tranquilos y van a estar haciendo uso de la prioridad que tienen conferidos por ley. Yo les puedo comentar que el tema de que si estamos generando más tráfico o no, que es como una, al parecer una molestia que tienen los autónomistas. Yo les quiero como proponer esta pregunta que es algo como una reflexión de qué es lo que pasa mucho en las vías secundarias. Y es que no sé si les ha pasado que de repente lo rebasan los vehículos y te los vuelves a encontrar en el alto, ¿no? Sí, claro. Todo el tiempo. Bueno, resulta que nosotros a través de este diseño de infraestructura pues solo estamos pidiendo a los automovilistas a través de la infraestructura que reduzcan la velocidad e inviertan ese tiempo que esperan de más en el cruce en un trayecto más calmado para que peatones y ciclistas estén seguros. ¿Cómo surge la idea de la bici pública en León? León generalmente, y bueno, lo platicábamos aquí fuera del aire, es una ciudad donde mucha gente prefiere utilizar la bicicleta o se transporta en bicicleta hay muchas ciclovías, es un medio de transporte que en realidad sí es bastante común en el municipio pero a lo mejor para trayectos largos. ¿Cómo se propone este tema de la bici pública para una zona en específico y para ayudar a los peatones a que también el trayecto sea más cómodo, más seguro y bueno, tengan un medio práctico para transportarse? Pues mira, los sistemas de bicicleta en específico el nuestro no es pública es compartida y tiene este objetivo de resolver los viajes que les llamamos de la micromovilidad los viajes chiquitos que podrías realizar en automóvil pero que solo complica la situación de la congestión y que te damos una opción para que lo resolvas de manera rápida, económica y práctica. En la zona del centro que hemos elegido para iniciar la primera fase del sistema compartido es simple y sencillamente la zona que más viajes genera en toda la ciudad recibimos cerca de 60 mil, si no es que hasta 70 mil viajes del CIDOctibus y casi 20 mil viajes de autos que llegan a la zona. Entonces, de todo ese universo de 80 mil viajes la mayoría tienen tramitos de menos de 600 metros que pueden resolver rápidamente en la bicicleta. Entonces, esta estrategia les da la opción a todos para que puedan, si no, dejar el coche en el estacionamiento o si ven también que es muy atractivo, pues simple y sencillamente tomar el transporte público y combinar y hacer mucho más rápido sus traslados. Inclusive, también te puedo comentar que, por ejemplo, la movilidad de hombres y mujeres son distintas. Entonces, los hombres tenemos viajes que son muy pendulares, ¿no? O sea, vamos al trabajo y regresamos. Punto. Las mujeres tienen más cosas que hacer, ¿no? O sea, van, compran, van a ver a alguien, hacen trámites, o sea, tienen... Sus viajes son como estrellas, tienen muchos viajesitos. Entonces, el poner la opción de que resuelvan viajes cortitos en bicicleta les ayuda muchísimo a resolver sus viajes, les da muchas ventajas. Entonces, creo que es importante, y no solo lo creo, no, es un tema de la administración que nos anticipemos a que en los próximos años va a estar aumentando el parque vehicular y la única opción que tenemos para poder solucionar el tráfico es, simple y sencillamente, poner una opción para que la gente deje el coche y liberemos las calles. Volviendo un poquito al tema de la señalización que ya se colocó, ha estado escuchando también tanto comentarios positivos del proyecto, de la gente que está conforme o que le parece que es una muy buena iniciativa y que va a resolver problemas de movilidad, como gente que le ha molestado, porque a lo mejor no lo comprende bien, el asunto de las estaciones donde van a poner las bicicletas o estos reductores que dicen que, bueno, nosotros, yo comúnmente también te dije, son topecitos amarillos, ¿no? Que ves la señalización. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ha ido socializando el tema y cuál es la respuesta que ustedes han tenido en general de la población? La estrategia que tuvimos con los vecinos, que es la socialización muy local, constó de más de 57 talleres. Entonces, el polígono lo dividimos en siete grandes barrios, en los cuales fuimos a ver a líderes vecinales donde, a través de un proceso de participación, les mostramos dónde teníamos propuestas las estaciones y les hicimos un proceso donde también les extrajimos información, ¿no? Los mismos vecinos te decían dónde vivían, qué recorridos tenían y, pues, luego les planteas la opción de la bicicleta y los mismos vecinos se daban cuenta que, pues, si es posible y si es una buena opción contar con las bicicletas dentro de su barrio, ¿no? Eso fueron siete talleres y luego, para poner las estaciones, pues, teníamos una estrategia que se llama taller cuadra, donde íbamos inmediatamente a la cuadra, buscábamos a los vecinos, tocábamos, le pedíamos buen día, vecino, ¿con quién podemos contar para hablar de la bicicleta pública? Traíamos material, llevábamos mapas, mapeábamos la zona, mapeábamos árboles, cocheras, obstáculos, todo lo que sucedía. Inclusive los vecinos te decían si asaltaban de un lado o si, por ejemplo, hay luminarias que no prenden, todo te lo mapeaba y al final se deliberaba dónde podíamos ubicar la cicloestación. La mayor parte de las cicloestaciones que se encuentran en Arroyo y son las que tienen volardos, las ubicamos ahí porque son espacios muertos que no ocupan o que, en su caso, ocupan coches que se estacionan y que los vecinos no quieren que se estacionen ahí. Ok. Entonces podrás observar, por ejemplo, en Forum, pues, hay tres cajones y las mismas autoridades dijeron bueno, pues, esos cajones siempre los usan para estacionarse gratis, es un uso más eficiente ocupar los tres cajones para que haya bicicletas y más personas puedan acceder a ese espacio. Nosotros estimamos que vamos a retirar 61 cajones de estacionamiento, pero vamos a dar servicio a más de 5.000 personas. Con esos 62 cajones de estacionamiento, si acaso están utilizando los 150 automovilistas, entonces nosotros estamos dándole un mejor uso al espacio público. Los vecinos, entonces, me imagino que han tenido una buena recepción al proyecto. O sea, a lo mejor las quejas vienen de las personas que no viven en la zona o que desconocen cuál es el proyecto de la bici. Pues mira, las estaciones que hemos involucrado y que se recibieron fue por eso mismo, ¿no? Porque los vecinos vieron bien el proyecto y se recibieron. Si una cicloestación no era aceptada por los vecinos, como es un sistema de transporte, lo pasábamos a la siguiente cuadra porque tiene cobertura. O sea, no pasa nada si pones una estación unos metros adelante porque la gente puede caminar un poquito más o un poquito menos hacia ella. Igual capta los viajes. Entonces, pues por eso, de los 31 talleres que teníamos previstos se nos hicieron 50. Si tuvimos que ir ahí a ver y pedirle a los vecinos y explicarles y trabajar con ellos y buscarlos, fue una estrategia como complicada encontrar a los vecinos y pasarles la información. Porque nada más precisábamos una hora, pero coordinarnos con ellos era complicado. Entonces, finalmente, sí pudimos abordar a casi todos. Y las otras estaciones restantes, que son de las 24 que faltan de las 55 que vamos a implementar, pues bueno, son en espacios públicos. Entonces, ahí sí decidimos con las autoridades. Oye, otra cuestión y que ha preocupado un poco a la gente que sabe del tema o de ciclismo o que utiliza la bici pública o lo ha utilizado en otros lugares, es el tema de la empresa. León se decidió por Mobike. Esta empresa tiene algunos conflictos en la Ciudad de México. ¿Qué pasa? ¿La empresa les ha asegurado el cumplimiento aquí en el municipio de León? ¿Está garantizado que habrá una cobertura eficiente y un servicio adecuado para los ciudadanos? Mira, nosotros tenemos un convenio de colaboración con Mobike. En ese convenio estipulamos los niveles de servicio que nos deben ofrecer y tiene una revisión a cada dos meses. Entonces, con base en esos criterios jurídicos, pues vamos a proceder para poder brindarle el mejor servicio a los ciudadanos. Lo que nosotros estamos aportando es que, a diferencia de la Ciudad de México, Mobike entró sin estaciones, sin puntos de arribo y nosotros estamos aprendiendo de esos errores y estamos proponiendo un sistema híbrido que mejora y ordena la disposición de bicicletas. Entonces, eso va a ayudar muchísimo para que la gente tenga la garantía de que cuando necesite una bicicleta, saben dónde hay, qué son las estaciones. Cuando quieras dejar una bicicleta, sepa dónde las puede dejar para que alguien más la utilice. Entonces, precisamente eso lo estamos anclando y lo estamos como cuadrando entre lo que ya se tiene estipulado con el convenio y la infraestructura que estamos implementando. Cuéntame un poco sobre cuántas bicicletas, cuántas estaciones, más o menos, cómo puedes utilizar la bici pública, qué tengo que hacer yo como usuario para poder utilizar este servicio. Ahí te van, los datos son 55 cicloestaciones, 122 calles, 53 kilómetros de vías secundarias intervenidas, 450 hectáreas del área del polígono del sistema de bicicleta compartida y vamos a tener la disposición de 500 bicicletas en su primera fase. Es decir, probablemente aumentemos más o menos la flota dependiendo de la demanda porque es un sistema muy dinámico, pero así vamos a iniciar. El proceso para poder hacerte de una membresía es muy sencillo. Si tienes un celular inteligente, ya sea con Play Store en Android o con la App Store de iOS, simple y sencillamente descargas la aplicación Mobike Latam y después de que descargas la aplicación, abres un perfil, te manda un código. A partir de que mandes el código, tienes varios tipos de membresías. Puedes comprar por un viaje, por un mes, tres meses, que son 90 días y seis meses, que es el tiempo del pilotaje del sistema. Ok. Entonces, la cosa con las membresías es que si tú descargas o más bien pagas la membresía por días, por ejemplo, 30 días son 99 pesos. Entonces, tienes 30 días para hacer la mayor cantidad de viajes porque son viajes ilimitados de no más de una hora. Es decir, que cada 59 minutos puedes estar anclando en una estación y la puedes volver a desanclar y no hay un cargo extra. Ok. Porque la intención del sistema es que con 500 bicicletas se puedan hacer la mayor cantidad de viajes. Si se puede, que den 10 vueltas cada bicicleta diario, está mejor. Es la intención. Y puedes pagar con tarjeta de débito, de crédito o con cargo a una tienda de conveniencia y solo te acercas a la bicicleta en las estaciones. La misma aplicación te va a pedir que abras la cámara y el Bluetooth. Cuando lo acerques al candado inteligente, solita se va a abrir, se va a abrir el anclaje y pues ya puedes, tienes una hora como para rodarla y dejarla en otra estación y cerrarla manualmente. A partir de que cierras la bicicleta, la bicicleta ya no es tu responsabilidad. Queda como a disposición de algún otro nuevo usuario o si quieres seguirla utilizando, pues volver a hacer el proceso con el celular. Es así de sencillo. Otra cuestión que a todos nos ha preocupado es para cuándo. ¿Cuándo? Si tienes fecha estimada. Nosotros tenemos la fecha estimada de finales de agosto porque estamos avanzando rápidamente con la obra y estamos como en los detalles finales para lanzar completamente la campaña de comunicación completa. El programa se llama Bici León y está operado por la empresa Mobile, que son las bicicletas. Entonces ya, ya es un hecho que ya está. Ya estamos a nada, estamos a nada. Nada más estamos como esperando ya lanzarlo. Muy bien, Adrián. Pues ojalá nos inviten a dar la primera rodada en esta bicicleta pública, la Bici León, y pues bueno, vamos a estar pendientes de cómo les va en el proyecto. Mucha suerte en esta primera etapa de seis meses. Y bueno, usted que nos ve, pues también aproveche y dese una vuelta, en cuanto ya se pueda, en la Bici Pública para que pueda revisar cómo es transportarse de manera sustentable y activamente por el municipio de León. Te agradecemos mucho, Adrián. No, al contrario, muchas gracias a ti. Y pues bueno, vamos a estar pendientes. Muchísimas gracias por hacernos el favor de ver esta entrevista y bueno, está pendiente de toda nuestra información a través de zonafranca.mx.